¡Muy buenas gamers! Estamos aquí en WIC, de nuevo después de tanto tiempo lo traigo de nuevo a este canal. Aquí están hablando una serie de barbaridades que no entiendo nada, así que vamos a darle... Son las 2 de la mañana, las 2 de la mañana y vamos a ver qué tal me va a ir a esta hora de la mañana. Vamos a ver, vamos a tomar la vela y aquí esto es... Mierda mano, usted sí es feo, usted sí es feo, yo soy feo pero usted me ganó. Hay una pequeña cancioncita debajo de fondo que la verdad no me va nada cariñosa. Así que vamos a ver cómo lo sobrevivo, vamos a ver. No puedo subir por aquí. ¡La mierda carajo! Siempre me encontré un objeto, sí lo tengo. Se me está acabando la luz y estoy escuchando ruidos, empecé a escuchar ruido, eso no me gusta para nada. Los ruidos y no veo luces, o sea, velas, no veo, velones, nada, velas como quieran llamarle, linterna, linterna no. Eh, veladoras como quieran llamarle, no veo nada en ningún lado, no las veo. Vi una a distancia y veo esto también. Y fue hacia esa dirección, ya la vi. Veo más. Espero que no me pase lo de siempre. ¡La mierda! Había una luz por aquí, la cual ya no veo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No, no, no! ¡Ese pendejo no me avisó! No me avisó cuando iba a salir. No me avisó. Eso tiene que avisar de alguna forma. Por si no logro pasar este nivel, por favor, alguien me puede decir de qué forma él avisa para llegar. Porque, la verdad, voy a ir donde hay luces y estar siempre a ese alrededor. El problema es que nunca llego a las luces. Uno de los consejos que me dieron, que me mantuviera cerca donde estaban siempre las luces. Me mantuviera corriendo en estas áreas. Lo cual, si se me está acabando, me dé tiempo llegar. ¡Lieras morirte, pendejo! Hay una luz en el camión. Hay una luz en el camión. Lo cual sería bueno que la cambie. Vamos a cambiarla. Ya que está un poco pequeñita la que tengo. Escucho sonidos. Vamos a seguir avanzando hacia acá. Cuando escuche el sonido, tengo que correr. Este no lo puedo mirar. Este es el que no debo mirar. Hasta que acabe la música. No debo de mirar. ¿Y por qué tengo yo la cabeza levantada como él? Explíquenme. ¿Por qué mierda, carajo, tengo que levantar la cabeza? Ok, no tengo luz. No tengo nada de luz. Pero pude escapar. ¡Cállate! ¿A mí qué me importa? No me importa. La información que me dieron fue errónea. Me dijeron que era otro que no debía de ver. Pero es este que no debo de ver. ¡A la pudieras morirte, pendeja! Por fea y horrible. Ok. La luz estaba hacia acá. Ya sé. Ya la vi. Oh, si pudiera volar, pudiera. ¿Por qué canto? Soy malo cantando. Tengo una luz aquí, arriba. La tengo. ¡A la pudieras morirte! A ti no debo de quedarme contigo. ¡Corre! La música no ha terminado. Así que no debo. Ese es el pozo. Pensé que era un objeto, pero no. No es un objeto. Ok, 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 ok. Ya llegué a la media. Aquí tengo una luz. Aquí tengo una luz. La voy a cambiar. Sí, la voy a cambiar. ¡Hijo de tu! No, no, no te vi. No te miré, pendejo. No, dame más duro. La cebolla. ¡Qué galleta! Yo no lo vi. No lo vi. ¿Por qué? No corrí. Definitivamente debí correr. No lo hice, me imagino. Seguro tuve que correr. Así que... ¡Vamos de nuevo! Estamos Zoraqui. ¡Estamos Zoraqui! Zoraqui. Estamos en Zoraqui. Zoraqui es el área donde... ¿Cuántas luces? Vi muchas luces. ¡Mira! Estoy cerca de una. Eso es bueno. Hay una en el... Puente. Me dijeron también eso. Que las luces son aleatorias. Por eso es que a veces voy... A un lugar pensando que hay una luz... Y en realidad no hay luz. Vamos a cambiar. Y vamos a avanzar... Hacia otro lugar. El que no debo de ver... Tengo que me estar mirando hacia abajo... O hacia arriba. Me aconsejan siempre que sea hacia arriba. Ok. Miren lo que hay aquí. Lo tengo. Objeto encontrado. Y se va a ir. Y tomará con él... Y tomará con él... Seguro otros espíritus... Más malos que él... Y entran y adoran allí. Y el último estado de ese hombre... Es peor que el primero. Y así... ¿Va a ir también... A esta generación... Generación? Generación. Gener... ¿Qué? Gener Electric. Ja, ja. Ok. Hay una luz dentro. Hay una luz. Dentro de la casa hay una luz. Hay muchas luces cerca. Pendejo. No me quedaré. Tengo mucho miedo, señores. Tengo mucho miedo. Hija de tu madre. ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? Sí, ya sé, ya sé, ya sé quién es. Cuando me toque con él... Tengo que botar la luz... Y salir corriendo sin ella. Lo cual no lo hice. Me quedé con esa... Porquería. Y no hice nada. La boté, la luz. Sí, la boté. No la tengo, no la tengo, no la tengo. Sigo corriendo. No la tengo. ¿Por qué sigue el sonido detrás de mí? No. No sé dónde voy. Ok. No. No. Estoy mirando hacia arriba. Y voy caminando. Sí. Sí. ¿Lo logré perder? ¿Eso fue algo bueno? Caminando voy. Caminando voy. Caminando voy. Voy, voy, voy. Por la noche voy caminando. Esa hija de su madre jugó. Cuando iba para una luz, luz, luz. Ok. Una luz. Una luz. Una luz. Y me salió al frente. Esa hija de su madre no puede jugar en otro momento que no sea este. Le encanta estar jugando bromas a mí. Le gusta estar jugándome, bro. No. No. Carajo. Otra galleta más. Bueno, señores. No he podido completar este nivel. Si tienen algún consejo para mí, por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Ayuda, por favor. Ayuda. Ayuda con este nivel. Se lo suplico. Ok, señores. Es nada. No queda más nada que decirle. Que se suscriban a mi canal. Que le den me gusta al video. Compartan el video para que más personas me puedan ayudar. Si alguien me puede ayudar, por favor, con las dos de la mañana. Dos de la mañana. Una, dos. Dos de la mañana. Nada. Síganme en Instagram. Twitter. Mi fanspage. Están debajo todos. También tengo una página para compra de juegos. Para quien le encanta comprar juegos baratos. Ahí está. También creo que está mi perfil de Steam. También está. El The Origin no sé si está. Pero también creo que por ahí anda. Si no, Alex Gamer 1987. Así que mierda. Agreguenme, por favor. Y nada. Hasta aquí el video, señores. Y... Game Over.